La verdad que es un ciclo interesante básicamente porque son películas latinoamericanas en este contexto político, social, económico. Tener presente la mirada latinoamericana me parece que es fundamental. Y por otra parte, además del cine, propiamente dicho, esta posibilidad de generar un espacio de trabajo con la universidad, con la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Río Cuarto a través de la Fundación por la Cultura y la Subsecretaria de Cultura, para avanzar no solamente en este tipo de ciclos, generar, por ejemplo, un circuito de tres salas, el aula magna de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del Teatrino de la Trapalanda y el Leonardo Fabio, con una programación bastante extensa e interesante, tener la posibilidad de ir generando algunos espacios para intentar generar espacios de producción audiovisual y que son también espacios de formación. Es decir, cuando uno habla de una mirada latinoamericana, es una mirada descentralizada y también tiene que estar nuestra mirada local en este tipo de producciones. Así que me parece también interesante poder, por lo menos, empezar a charlar en ese sentido, con la presencia de estas instituciones que son importantes para poder promover un espacio de producción y de desarrollo y de formación en audiovisual. Y por parte de los riocuartenses, de la ciudadanía en general, ¿eligen y apuestan por este tipo de ciclos? ¿Apuestan por la cultura local? Sí, nosotros estamos con una programación bastante intensa, hay como un trabajo conjunto también con la delegación local de la Agencia Córdoba Cultura y la verdad que la gente está respondiendo, digamos, está visitando nuestros espacios, digamos, disfrutar de nuestras propuestas, que son también propuestas de Río Cuartenses, porque nuestro trabajo es comunitario, es decir, yo recibo gente mañana y tarde, de lunes a viernes, con distintas propuestas, con solicitudes de sala para realizar actividades artísticas, pero también de otra índole, ¿no?, que lo podríamos englobar culturales, ¿no?, como esa cultura es lo que hacemos todos, ¿no? Y entonces, por otro lado, también me parece interesante el acercamiento de la población de la región también a las propuestas artísticas y culturales que estamos desarrollando. Hoy, mirá, estamos inaugurando este ciclo de cine y estamos inaugurando también la Feria del Libro Infantil, y hoy a las 8 y media el Centro Cultural Trapalando estaba lleno de chicos disfrutando del Museo del Riel y de las distintas actividades que había en ese marco y que se van a sostener hasta el sábado con 40 actividades, con entrada libre gratuita, con mucha presencia de escuelas. Así que estamos inaugurando dos cosas importantes, este ciclo de cine y la Feria del Libro Infantil que se van a desarrollar en estos días.